Una pena de amor Una copa de más Son motivo y razón Para un corazón Al momento de hacer Una canción Para mí tu mirar Tu manera de actuar Y esas horas de amor Que dejaron un sol Dentro de mí Me has pedido Que te escriba un bolero Un bolero de amor Que a ternura el sabor Un bolero para mí Que te haga revivir Y recordar aquellos años Donde no había lugar Para encontrarse Desengaños Porque estabas en mí Porque yo estaba en ti Me has pedido Que te escriba un bolero Un bolero que al son Un mundo de ilusión Te conceda la razón De haber estado junto a mi enamorada Mientras Mis notas en tu puerta Se vallaban de almorada Emanaban amor Te llevaban amor Y pensabas en mí Aún llevo en mis labios El sabor De tu amor santo La miel de tu sonrisa Vive en mí Y aún es mi encanto Y llevo tierno el corazón No quiero que al final De esta canción Rompas el llanto Al descubrir que siempre Y hasta hoy Te quiero tanto Vale la pena recordar Que si tristeza nos dejó Una ilusión que no se dio La barca de este amor Nunca partió Aún llevo en mis labios El sabor De tu amor santo La miel de tu sonrisa Vive en mí Y aún es mi encanto Y llevo tierno el corazón No quiero que al final De esta canción Rompas el llanto Al descubrir que siempre Y hasta hoy Te quiero tanto Vale la pena recordar Que si tristeza nos dejó Una ilusión que no se dio La barca de este amor Nunca partió Con el pasar del tiempo La verdad que comprendido Al no jugar jamás Con el amor Con el amor No hemos perdido No hubo derrota Ni lección Debes tenerlo claro Que podrás contar conmigo Soy quien te escribe versos Y también yo soy tu amigo Y también yo soy tu amor Vale la pena recordar Que si tristeza nos dejó Una ilusión que no se dio La barca de este amor Nunca partió Nunca partió